Bienvenidos a un nuevo corte en el 14, esta es la información más relevante de la jornada. La presidenta Claudia Schema aún celebró a la oposición se haya integrado a un frente común en contra del tráfico de armas de Estados Unidos a México y ante la amenaza de deportaciones masivas de con nacionales desde ese país. Al referirse a la reunión que sostuvo la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, con senadores y a la que se sumaron legisladores de partidos de oposición, la presidenta subrayó que en México hay democracia y hay diferentes posiciones políticas. Sin embargo, destacó que siempre será relevante la unión de todos los frentes a amenazas externas. Elementos de la Secretaría de Judicidad Pública de Michoacán detuvieron a nueve presuntos integrantes del grupo delictivo Los Caballeros Templarios en un operativo realizado en el municipio de Apatzingán. Elementos estatales realizaban un patrullaje en la localidad de Paso de Capide cuando observaron a un grupo de hombres armados, varios de ellos portando ropa táctica. En la acción fueron aseguradas nueve armas largas, cargadores, cartuchos y siete chalecos portaplacas. La Comisión Federal de Competencia, la COFESE, impuso una sanción de casi 93 millones de pesos a Walmart México por incurrir en prácticas monopólicas relacionadas a sus distribuidores. La investigación contra esta empresa inició a mediados de 2020 luego de una denuncia de otra cadena de tiendas de autoservicios sobre un presunto acapadamiento en el abastecimiento y distribución mayorista de bienes de consumo, su comercialización y los servicios relacionados. La autoridad determinó que Walmart ha impuesto veladamente precios y condiciones a los proveedores de productos de referencia. En noticias internacionales, autoridades de Venezuela liberaron a 103 personas que fueron detenidas durante las protestas que tuvieron lugar tras las elecciones presidenciales de julio pasado. La liberación forma parte de una amplia revisión de medidas aprocesadas por esos sucesos y ya se suman a 225 excarcelaciones del pasado mes de noviembre. De acuerdo con cifras oficiales, en las protestas murieron 28 personas y cerca de 200 resultados heridas. Recuerda que lo esperamos con estas y más noticias en punto de las 18 horas por Informativo 14.